Hoy, hace 15 años, la palabra se convirtió en luz para recuperar el servicio eléctrico de Venezuela y transformarlo en un medio estratégico de producción con una visión humanista. Esos sectores de un área tan importante y estratégica para todos nosotros como es la energía eléctrica, todo aquello que fue privatizado, nacionalícese. Recuperemos la propiedad social sobre los medios estratégicos de producción. Hoy alzamos nuestra bandera de la victoria y sellamos la historia del sector eléctrico, lo que ha permitido universalizar el acceso a este servicio, que cuenta con hombres y mujeres que trabajan persistentemente en la estabilización del sistema eléctrico nacional para satisfacer las necesidades de la familia venezolana.